Esta tarde nos encontramos en Guadalajara y que más, ahora con raptos, que más con esta convivencia y vemos que una vez más estás de regreso. Por aquí en Guadalajara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy contento de estar aquí en Guadalajara, el año pasado, en 2019, tuve la oportunidad de venir 22 veces a Guadalajara a luchar, y ahorita después de la pandemia, con esto que vas a estar activando es mi primera vez, también como independiente, muy contento, y ahorita nos hacen hoy en esta arena, con este público, muy contento. Oye, que tenemos la diferencia, ¿no? De ser una empresa, pues el lado independiente, ¿no? Yo creo que la empresa es muy a gusto también, pero me siento un sentimiento totalmente diferente, ¿no? Así es, en la empresa te vas a conocer, tienes rivales, si están en una empresa es porque tienen talentos o buenos, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de enfrentarme a todo roste, estrellas, superestrellas, ninis, mujeres, aeronáuticos, aprendí mucho, quiero seguir aprendiendo, ahora con nuevos rivales, con nuevos compañeros en el ácido independiente, y aquí estamos por primera vez como independientes en Guadalajara. Oye, nada sin menos, pues, tu opinión sobre tus contrincantes de esta en una noche que vemos que te vas a presentar en este cartel, y en un rayego, ¿qué más hay en este cartel, no? Hoy tengo la oportunidad de compartir colecto con unos compañeros, con rivales, entonces, pues, son buenos, siempre en Guadalajara se caracterizado por tener buenos elementos y, pues, muy contento, y vamos a ver qué se hace al rato para que el público salga contento hoy en este día. Vemos que tienes productos oficiales, ¿no? En los que estamos viendo. Así es, playeras, postes, llavero, todo lo que el público desee, aquí lo pueden adquirir en las páginas oficiales, Raptor Oficial, Instagram y Raptor Oficial, al igual que Twitter. ¿Algunas presentaciones próximamente, aparte de ahora en Guadalajara? Mañana en Arena Neza, Arena Fisión, Iguala, por el momento no recuerdo el día y la fecha, pero sí, gracias a Dios he tenido evento en el ámbito independiente, me sigo enfrentando a diferentes rivales, estando con nuevos compañeros, y a seguir aprendiendo porque próximamente está en plan de la internacionalización, el extranjero como es Estados Unidos y Canadá. Oye, después de la pandemia y la situación que tenemos en nuestro país, creo que se vuelve a sentir otra vez y oler ese aroma de lucha libre con el público, ¿no? Otra vez. Así es, ya he tenido la oportunidad de estar desde unos meses anteriores en algunos eventos sin gente, otros con el 25, el 30%, pero gracias a Dios he estado activo, y pues una función más donde nos estaremos brindando el día de hoy, que el público salga contento y vamos a dar el ciego. ¿Qué lees a tus aficionados Raptor que están aquí presentes, aquí en Guadalajara, y vos de otros lugares, no? Que no dejen de seguir a Raptor porque sigue en pie de guerra, venimos con grandes proyectos, con grandes rivalidades, con grandes compañeros, y pues digo, la internacionalización está en puerta, solo unos pequeños detalles y nos estaremos viendo en el extranjero. Yo creo que así los sueños se cumplen, ¿no? Y hoy lo estamos viendo por parte tuya, ¿no? Así es, lucha por tus sueños, porque los sueños se hacen realidad, y por qué no en este gran deporte que ha sido de herencia familiar. Muchísimas gracias, les damos tus palabras, y pues bienvenido una vez más aquí en Guadalajara, Jalisco, nos regalas un saludo para la página de Lucha Libre CL, ¿no? No, de que al contrario, muchas gracias por la invitación, un saludo a Lucha Libre CL, el único a su especie, el dinosaurio del equipo, ¿no? Gracias. ¡Gracias!